No os perdáis el vídeo de hoy El Iguanodón El dinosaurio más musculoso Llega a nuestro parque Hola amigos de los dinosaurios ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Belistering y estamos aquí de nuevo en Parque Dinosaurio En nuestro parque de dinosaurios Valga la redundancia De Jurassic World Evolution Esta vez en Isla Tacaño Creo que se llamaba esta isla Y es que hoy os traigo algo muy especial Porque me habéis estado pidiendo Toda la semana que trajera a los nuevos dinosaurios De la expansión Y es que os tengo que pedir perdón Porque he estado enfermo, ¿vale? He estado con un resfriado de la leche Y no he podido grabar la expansión cuando salió Y claro, tampoco se podía decir nada en los comentarios Bueno, a ver, lo podía haber dicho, ¿no? En los comentarios en plan de Buah, es que estoy enfermo y no os lo puedo traer Pero tampoco quería decirlo porque si en algún momento estaba mejor Y podía traerlo, pues prefería hacer Pero bueno, ya me estaréis notando seguramente en la voz un poco Que la tengo un poco agarrada Tengo también algo de congestión y demás Pero bueno, estoy bastante mejor ya Estoy un poco débil, pero bueno, no pasa nada Así que disculpadme si no me notáis con tanta energía Como en todos los vídeos Pero bueno, no creo que sea el caso Entonces, como os decía Estamos ahora mismo en la investigación, ¿vale? De estos tres nuevos fósiles Como podéis ver es el Dereacnotus, ¿vale? Que es un... Básicamente un sauropodo gigante Que me encanta este, por cierto Porque vamos a poder traerlo por fin A... Bueno, por fin Lo vamos a poder traer A la zona de sauropodos gigantes, ¿vale? Para que queden bien con los Brachiosaurus Luego también está el Cárcarodontosaurus Uno de los que yo más esperaba Porque obviamente ya sabéis que en Jurassic Park Operation Genesis Este dinosaurio estaba también Entonces, para mí creo que es muy importante Tener este dinosaurio en el parque Y por supuesto Al gran musculoso Y... Fuerte Iguanodon Increíble Aladar le voy a llamar al primero que tengamos Va a ser un dinosaurio súper mejorado Y vamos a hacer que luche contra un montón de carnívoros En este capítulo No lo sé Depende del tiempo que tardemos en... En... En poder traerlo A ver, no sé si en el centro de expediciones Tenía ya las tres expediciones hechas No, me falta aquí, ¿no? El... ¡Ah! De Isla Muerta Necesito... Ir a pues... Vale, 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 vale Pues nada, no pasa nada A ver, porque siempre vienen dos malditas estaciones eléctricas a la vez ¿Dónde está él? Aquí Venga, no pasa nada Entonces, ya nos han traído Los fósiles que teníamos por aquí, ¿vale? Los primeros ¡Ostras! Bueno, vamos a ir extrayendo esto Lo vamos a vender ya Porque no necesitamos más Vender Extraer Y extraer Perfecto Y vender Y vámonos entonces al centro de expediciones Como podéis ver Aquí tenemos ¡Ostras! ¡Qué bien tú! El Carcarodontosaurus También está a la vez que el Spinosaurus Muy interesante A ver esto Ah, este es del Mayungasaurus Que ya lo tenemos al tope Estos dos también Perfecto Pues yo creo que vamos a ir A los tres a la vez ¿Verdad? Mirad, el Dreacnotus Vale, vamos a ir a por el Iguanodon es lo primero Y luego vamos a ir pillando Ah, bueno, nada Los Iguanodon es primero Y me gustaría saber el Dreacnotus aquí Macho, todos los dinosaurios guapos están en Argentina No lo entiendo Todavía hay gente que me pone Aguante boca En los comentarios de mis vídeos Porque como mi logo tiene la A a B ¿Sabéis? Hay gente que me pone aguante boca Jeje Por cierto Probablemente dentro de poco Estoy mirando una tienda de camisetas Y demás para empezar a hacer algo de Pues ¿Cómo se llama? El merchandising que se llama Bueno, para hacer camisetas Vaya A ver si os parece guay la idea Y a ver si os gusta Yo las voy a intentar poner lo más baratas posibles Porque en realidad lo único que quiero es simplemente Que tengáis una camiseta chula Y voy a intentar traer diseños que haga yo ¿Vale? Voy a intentar que sean Míos exclusivamente Para no tener que andar pidiendo copyright y demás A los que me los dibujen Porque si no va a ser una locura Vale, otra vez Se me ha puesto otra vez la central eléctrica mediana Tío O sea, esto de los apagones es una asquerosidad Ojo, que además está en la otra dirección Vale, perfecto Por aquí Estaba pidiendo un taxi la señora esa Ay Ya sabéis que Cuanto más mejorado tienes el Cuanto más mejorado tienes el tema de la electricidad Lo que pasa es que quiero ver a ver cuánta electricidad estoy usando exactamente Es que no puedo poner nada, tío Ahora mismo Mirad Tenemos ahora todos del iguanodón preparadísimos Para extraer Qué guapo Nos han dado cuatro bastante buenos Venga, vamos a seguir Qué chulo Que el iguanodón fuera europeo, tío Me encanta, eh Que el iguanodón sea europeo ¿Habrá algún yacimiento de iguanodones en España o algo? Lol, mirad La mina de Bélgica El equipo está en camino Pero qué le eches Lol, lo que ha tardado en llegar Tú a Bélgica El... Ha terminado... Ha tardado muchísimo menos en Reino Unido Lol Qué cosas más raras pasan en el parque Pero bueno Bueno, no sé si llegaríais a ver Pero aquí tengo A unos cuantos dinosaurios especiales ¿Vale? Creo que no llegué a poner Igual puedo poner algún espinoraptor o algo así Ya veis que prácticamente tengo las cinco estrellas Ya la tengo conseguido Porque es el patrón... El patrón costero Y la isla pena No sé si igual me merece más la pena ir a... A isla muerta ¿Sabéis? E intentar conseguir las cinco estrellas Porque total O sea, me refiero Puedo intentar conseguirlo bastante fácil Y vamos a poder desbloquear No me acuerdo el que era Pero voy a poder desbloquearlo Ah, el tercer equipo El equipo... El equipo de investigación eco A ver, voy a beber un poquitico de agua Vale Bueno, espero que ahora lo estéis viendo bastante diferente también el gameplay Porque he cambiado la manera de grabar los vídeos Sobre todo se va a notar en Ark Que ya no debería haber saltos Pero ahora mismo deberíais notarlo como mucho más fluido El gameplay, ¿vale? O sea, y también con mejores gráficos y demás En teoría Vale, vamos a ver Aquí tenemos a punto de conseguir las cinco estrellas ¿No? Vale, necesitamos más bienestar de dinosaurios Supongo Y satisfacción aceptable Necesitamos más visibilidad de dinosaurios Vale, o sea Que en general lo que me convendría hacer aquí Es un monorraíl ¿No me estáis diciendo? Perfecto Madre mía Pues si seguimos así Lo vamos a conseguir súper rápido Vale, vender Vale, y vamos a volver a mandar A la expedición Vale, pues vamos a intentar conseguir entonces las cinco estrellas Como decíamos Aquí en Isla Muerta A ver Esto aquí Vale, lo que pasa es que en Isla Muerta Teníamos muy poco sitio ¿No? Según parece Vamos a intentar hacer el monorraíl Entonces En visitantes Monorraíl Monorraíl Mono Raíl Lo que pasa es que no hay sitio en ningún lado Para hacer aquí el monorraíl O sea, veis Está todo Súper lleno Y tendría que quitar cosas Ah, bueno Si tengo aquí parte del monorraíl Hecho ya Oh, perfecto Vamos a editar la vía Entonces vamos a ir poniendo más Más visibilidad Vale Lo ponemos por aquí Para no molestar al helicóptero Vale, y tenemos que intentar que pase por todos Los malditos recintos Por aquí también A ver Anda, que por aquí se van a marear los Mirad los brachiosauros Qué chulos están ahí Ah, pero no voy a poder No, no Tengo que Tengo que romper todo esto, eh Vale Ya ha llegado otra expedición O sea, básicamente lo que necesitamos es esto, eh Según Según ponía A ver Ahora voy a seguir No os preocupéis A ver, ir a fósiles Oh, más ámbar Perfecto El ámbar es de lo mejorcito Que podemos encontrar para los Para los dinosaurios Ya sabéis que en Jurassic Park Se extraía El ámbar O sea, el ADN De los ámbares de los dinosaurios Pero bueno Lo único malo No sé si os lo habré dicho ya Pero lo único malo que tengo aquí Es que no sé muy bien El tiempo que llevamos grabando Porque no me lo No me lo deja puesto En ningún sitio Sí que puedo habilitar una cosa Para ver los FPS Pero tampoco sé si merece mucho la pena A ver si puedo poner aquí una estación Lo que pasa es que poner una estación ahí no Me parece un poco mal, ¿no? Va a ser un... Creo que va a ser un rail super grande esto Pero bueno, pues es lo que... Es lo que hay Vale Y así, perfecto Y ahora en principio esto debería mejorar algo La visibilidad de los dinosaurios Y también... La puntuación de transporte Igual podría poner uno aquí ¿Sabéis? Igual puedo quitar el laboratorio de creación jamón este Y poner aquí una estación de monorraíl Y enganchar Y así por lo menos vamos a tener mejor transporte ya también A ver, operaciones... Eh, he mandado... Por cierto, he mandado... He mandado las expediciones Sí, perfecto Que no se me olvide Eso es lo más importante A ver Aquí, sí Yo creo que aquí sí que voy a poder poner, ¿no? El... Lo que pasa es que voy a tener que quitar esto porque... Vale, de momento solo tenemos uno Ahora cuando me ponga el segundo vamos Ahí Mira, sí que me dejaría Perfecto Así que vamos a intentar juntar las vías estas Muy bien Y así Perfecto Pues ahora ya tenemos muchísimo mejor, ¿eh? El tema de la puntuación de transporte Venga, vamos a ver Seguimos Sacando ADN de Iguanodon Y seguimos extrayendo ¡Qué pena! Porque ahora solo nos están dando las de... Las de una estrella Y ya os digo que este dinosaurio tiene una pinta bastante, bastante buena, ¿eh? Vamos a intentar crearlo, eh... Con mucha fuerza Vamos a intentar crearlo... Para que sea un destructor de carnívoros Ya sabéis que este dinosaurio es un adrosaurio, ¿vale? Los... Los Iguanodones son adrosaurios Y los adrosaurios en este juego no se defienden de los carnívoros Pero este Iguanodon, sí O sea... Vais a flipar con él, os lo aseguro Os lo aseguro Vale, vamos a ver Se crea eso, perfecto Y nada, pues vamos a tener que esperar un poquitín solo para... Para que venga ya el Iguanodon A ver, ya lo podríamos crear en realidad Pero como nos va a faltar ADN Pues quiero dejarlo todo bien, bien, bien hecho Muy bien Mirad que bonitos, ¿eh? Esta zona me encanta Con los saurópodos y demás Lo único malo que le veo aquí es que igual necesitaríamos... ¡Oh, mirad! Podemos soltar un Galimimus Igual necesitaríamos otro Brachiosaurus Por si acaso luego se van, ¿no? Para algún otro lado los demás Qué bonito el Galimimus ¡Ah! Pero son Estrutiomimus los demás No, pero este va bien, ¿eh? O sea, estando solo el Galimimus puede estar... Puede estar solo sin ningún problema Vale Venga, vamos a ello Nos anda un poco de oro aquí Vale, yo creo que ahora en esta... Si no es esta, va a ser la siguiente Ahí está Seguimos sacando más fósiles Vendemos Extraer y extraer Perfecto Vale, con un poco de suerte sí Porque aquí vamos a tener un 6% más un 4 Va a ser un 10 Un 96 O sea, esta no va a ser la siguiente En la que consigamos al Iguanodon Así que perfecto ¿Veis? Aquí he quitado porque en realidad estaban los... Estaban los raptores Es una pena que no pueda poner aquí... A ver, vamos a seguir intentando mejorar esto La puntuación de transporte ha mejorado ya Vamos a intentar poner la puntuación de compras Y mejorar la visibilidad de los dinosaurios Pero eso tampoco sé muy bien cómo lo vamos a hacer Vale, vamos a poner una tienda de ropa por algún lado Por algún lado donde no haya nada Por ejemplo, por aquí no me deja ponerla Ah, mirad, por aquí podríamos poner también bastantes cosas Voy a poner ahí una... Sí, sí Muy bien A ver Ahí Venga Es que así me va a venir bien tener eso ahí y ya está Vale, el bienestar Hay algún dinosaurio que no se está... Que no está contento, ¿vale? Esto sí Vaya, yo supongo que serán los Dilophosaurus Ostras, madre mía que he destruido Mimus ahí, ahí No, a finanzas no quería ir, vale Bueno, ya lo tenemos entonces Extraer ADN, extraer ADN Y estos dos ya solo me dejan venderlos Vale, y nos vamos a esperar por si acaso a extraer los dos ¿Vale? Para empezar... Una cría en el laboratorio ¡Oh, y no! El Brachiosaurus Qué pena Bueno, lo bueno es que ahora nos reembolsan algo, ¿sabéis? Del... De parte del Brachiosaurus Perfecto Vale, pues mientras vamos a intentar ir sacando el Carcarodontosaurus también Así dos y dos Y luego ya iremos a por el Dreacnotus en un momento Es una pena que no haya Más fósiles de los Dreacnotus en ningún otro lado, ¿eh? Mutaburrasaurus, que ese es otro adrosaurio también Sí Es el único sitio El que más me va a costar va a ser el Dreacnotus conseguir Pero bueno, es lo que... Es lo que hay, supongo No hay problemas ¡Nuevo genoma completo! Perfecto Pues nos vamos entonces a nuestro parque Y vamos a crear al increíble Iguanodon Bueno, ya se me ha vuelto a morir otro de los... De los Brachiosaurus No hay problema, ¿eh? Luego voy a intentar, cuando ya deje de grabar este Voy a intentar, eh... Traer el... Bueno, voy a intentar ir al otro parque Mientras consigo el ADN de todos los demás dinosaurios, ¿vale? Para que en los siguientes capítulos Vosotros podáis, eh... Verlo directamente y ya está Que eso va a ser mucho mejor, yo creo Va a estar bastante, bastante mejor Venga, sí, muy bien Entramos de noche Cosa que no hay ningún problema Mirad, eh... Me encanta mi parque, en realidad Me encanta lo bien que está hecho el parque Vale Y vamos a incubar entonces Al Iguanodon Debería estar por aquí Porque es... Una ahí O sea que debería estar de los primeros Aquí está Es que mirad qué pedazo bíceps tiene este bicho, ¿eh? Tiene unos musculazos O sea, increíble A ver, lo vamos a hacer de patrón normal, ¿vale? De gen nulo en el patrón normal Y vamos a ir a ponerle El mejor ataque Y la mejor Eh... Resistencia que podamos Mirad, este sería una buena opción Pero la mejor opción En este caso Es... La mayor densidad O sea, en los de resiliencia Aquí en la esperanza de vida Creo que puedo poner reacción rápida O esto Que también le sube la defensa y todo En general le viene bien para todo esto Así que perfecto Aquí en ataque instintos agresivos Supongo Bueno, ostras, ¿eh? Ostras, no, no En ataque le voy a poner la dureza de dientes Vale, en socialización Quiero ver a ver qué población necesita Necesita por lo menos a uno Entonces Yo creo que voy a poderle poner El tema de la especie única No, este no Especie cruzada tampoco Eh... Aquí En isolación Aislamiento uno ¿Vale? ¿Para qué? Para que no necesite a nadie Así lo vamos a poder tener solo Y vamos a seguir poniéndolo entonces Aquí en defensa Yo supongo que lo mejor va a ser Esto, ¿no? Bueno, ostras, ¿eh? Aquí en defensa las fibras musculares Yo creo que va a ser lo mejor Este va a ser Como ya habíamos dicho Los dientes Yo creo que aquí no vamos a ponerle nada Porque no necesitamos Incluso en ambiente Tampoco vamos a necesitar En población Bueno, igual deberíamos ponerle algo Para que vaya solo, ¿no? Aunque no vamos a poder Mmm... Qué pena, tío Bueno, no pasa nada Ya... Ya veré A ver luego Que le pongo ahí Y ya está Igual hago dos Iguanodones Y a uno le llamo Aladar Y a la otra le llamo Como se llamaba La novia de Aladar Que ahora mismo no me lo sé Vale, vamos a ver Fibras musculares aquí Yo creo que va a ser también En esperanza de herida, ¿verdad? Fibras musculares Eso es Perfecto Y vamos a ir a crearlo Entonces Ostras, un millón y pico Vale, ese el bana Nos va a salir fijo Y vamos a crear también A su novia Que en este caso va a ser El patrón de bosque O el patrón costero Vamos a poner el patrón costero Para ver Para diferenciarlo sobre todo ¿Vale? Ahí está Pues bueno, chicos y chicas Creo que voy a dejar por aquí El capítulo de hoy Ya en el siguiente veréis Bueno, y los vais a ver En la introducción Porque voy a hacer cuando Que cuando salgan Haga la introducción Y veréis aquí Una especie de ring de combate Porque vamos a poner A estos dinosaurios A prueba Contra los dinosaurios carnívoros Y todos los demás Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Suscribíos, like y comentad Y nos veremos en el siguiente Gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós ¡Suscríbete al canal!